Santa Lucía, un territorio de paz tiene un gran reto. Revivir el cementerio de árboles más grandes de pasto y con el turismo cultural volver a ser el ojo de agua más importante de la sierra. Millones de árboles y decenas de hectáreas de flora y fauna han sido las lastimadas por la práctica del carboneo. Pero hoy, este territorio renace para convertirse en el centro ambiental y cultural más importante de pasto, donde podrás inspirarte, reconciliarte con la naturaleza, disfrutar de la tradición campesina y hacer de Santa Lucía un destino turístico imperdible en medio del tesoro de la cordillera colombiana. Tú puedes apoyar este gran paso del carboneo al turismo ambiental y cultural. Necesitamos colchones, vaquillas, toallas y toda clase de elementos que puedan mejorar la infraestructura turística de Santa Lucía. Recuerda, de gota en gota, es como se llena el lago. Gracias. 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 Gracias.